Don Mauro, qué gusto tenerlo de vuelta por aquí. Pensé que se iba a tomar unos días más de reposo, como vi que dejó al licenciado Castolo a cargo de sus asuntos. Tiziano va a seguir colaborando con nosotros en lo que me restablezco del todo. Pero necesita una oficina. Como no contamos con una disponible, amablemente le di la tuya. ¿Pero él puede usar la sala de juntas? ¿Por qué la mía? ¿Sabes por qué? Porque este es mi bufete y yo soy quien toma las decisiones. Tú eres un empleado más y si no te gusta, presenta tu renuncia y te la voy a aceptar inmediatamente. Bonitos portafolios. Se nota que te gusta lo fino, lo elegante y lo ajeno. Eres ambicioso como yo, pero para ser como yo te faltan muchas agallas. Perdón, Don Mauro, no entiendo por qué me estás diciendo todo esto. Usted sabe que yo lo respeto mucho, lo admiro. ¿Qué pasó? No seas hipócrita. Estás muy equivocado. Si piensas que me vas a quitar a mi mujer. Don Mauro, yo le juro... No jures. Suficiente tienes con tenerme a mí como enemigo. Sé que estuviste con Ingrid, lo sé perfectamente. No me subestimes. Yo con ella no tengo nada, señor. No me tomes por estúpido, por favor. No te quiero cerca de Ingrid. Quizá cuando me canse de ella, te dejo lo que yo ya no quiera. Pero mientras tanto, mantente lejos de ella. Lejos de ella. No te voy a correr, porque pagarte una liquidación sería casi un premio. Pero te advierto que tu estancia en este bufete va a ser parecida a la antesala del infierno. Si te vuelves a meter con lo que es mío, te pego dos tiros en las piernas. Ahora, lárgate. Busca a Gael. Él se va a encargar de mostrarte tu nuevo lugar de trabajo. Lárgate. Lárgate.